Ingeniosos versos y graciosos, conocidos como Bombas Yucatecas. Es nuestro tema central esta noche en el DEPA de Arturo Carreño. ¡Comenzamos! ¡Bomba! Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. DEPA de solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Arturo Carreño. ¡Adelante! ¡Uy, uy, uy! Manuel Zuno, ¿cómo estás? ¡Pásale! Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es el agrazo? Pues tengo más que con un chisme a presumir. A ver, ¿otra vez qué? Más que... Es que estoy muy emocionado. Estoy emocionado. No sé ni qué decir. Más que un chisme a presumir. Tengo a presumir. ¿Te vas a casar por fin? No, no. No es tragedia. ¿No es para tanto? No, vengo a presumirte que tengo una presentación, un show. ¡Ah, todo da! ¿Y dónde crees que va a ser? Este, a ver, Oste Tipequillo, ¿no? No. ¿En el Parque Rojo? No, cerca, pero no. ¿En palco? Exacto, palco. Ok. Palco. Ahí, vamos a estar en palco el 22 de septiembre a las 8 y media, para que vayas, por favor. No, claro, que si ahí voy a estar. Por favor, llévese a todos los amigos. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo de costumbre? Lo de costumbre. Y bueno, tal vez, ¿qué es la costumbre, no? Pues, la magia, la ilusión. No, pues claro. La sugestión. Eso es lo que se va a presentar el 22 de septiembre, a las 8 y media, en palco. Oye, Manuel, una pregunta. No, este sí, ahorita voy a apuntar la fecha. Es más de una vez. ¿Qué otra vez me dijiste? 22 de septiembre a las 8 y media, en palco. En palco. No, entonces, genial. Ya lo apunté. Pregunta, que me llegó ahorita a la cabeza. Ya ves. ¿En hipnosis tiene que ver con lo tuyo? ¿Un poco va a haber una parte de la hipnosis? En hipnosis, si yo hipnotizo a una mujer, ¿y la puedo obligar a hacer cosas que sean malas? No, no, Arturo, espérate, no. ¿Aunque esté muy buena? Aunque esté muy buena. No, no, no. Solamente es con el fin de pasárnosla bien todos. No, o sea, pero... No nada más ustedes dos, no. Pero, ¿sabes tú si algún... ¿Se puede utilizar la hipnosis para eso o no? Se podría, fíjate. ¿En serio que sí? Sí, se puede, pero sería ilegal. Ah, ok. No, porque lo tuyo sí es son que barajas y... Está divertido. Está divertido, sí. No hipnotizamos a mujeres con ningún tipo de otro sentimiento más que para el entretenimiento, pero sí, es... Se puede hacer, pero no lo vamos a hacer ahí en pan. No, 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 ya sí. Vamos a hacer otro tipo de... Fue pregunta X, así cuenta. Ajá, sí, sí, sí. Y es eso, es el misterio, es lo psicológico. Este, ¿vas a estar solo? ¿Voy a estar solo? No, no piensa ir gente. Bueno, esperemos que sí vayan espectadores, pero en el escenario... ¿El escenario va a estar solo? Solo, solo, ajá. Voy a estar yo, Arturo, ahí con mucha emoción presentándoles lo que se le denomina memoria. Así es el show, memoria. El show se llama memoria porque... Ah, lo que me haces con las barajas de que ves... Y que te acuerdas. Sí te acuerdas. No, sí, sí me acuerdo. Bueno, hablando de memoria, ¿no? Ajá. Bueno, solamente que eso, Arturo, se va a presentar de una forma diferente porque el show se llama memoria, trata de una persona, de un paciente ruso, Salomón Sherebevsky. Está basado en hechos reales. Ajá. Era un paciente de Luria, del psicólogo Luria. Y, bueno, este paciente, Salomón Sherebevsky, tenía la capacidad de recordar todo. O sea que él olvidaba olvidar. Es un paradigma ahí, pero Salomón podía recordar absolutamente todo. Podía recordar cuántos granos de azúcar tenía un terrón. Podía saber cuántas personas había en un lugar de 400 sillas y sabía el nombre de cada uno de ellos. ¿En cualquier fecha? En cualquier fecha, en cualquier situación. Le preguntabas, de hecho, ¿qué día fue el 15 de abril de 1912? Ya te puedo decir. Fue domingo. Ajá. Con esas capacidades. Y Salomón lo que se dedicaba, pues, era a entretener con estas habilidades. Se dedicaba a presentar espectáculos en Rusia, en bares, en restaurantes, en teatros. Pero pasó algo muy trágico con él. Desapareció del espectáculo de la noche a la mañana. No se supo nada de él. Inclusive, el psicólogo Luria no supo él. Se dice, se dice que... Es que me da risa eso de Luria. Sí, sí, sí. Parece como que loco, ¿no? El psicólogo Luria. Sí, yo creo que de ahí viene, fíjate. Justamente, justamente, estábamos platicando eso varios compañeros y creemos que posiblemente de ahí venga el de Estasmo y Luria. Por Luria. Por el psicólogo Luria. Ah, pero ¿qué pasó con este hombre? Pues se dice, se dice que trabajó de taxista, que se dedicó de taxista, que alguna persona que lo llevó a ver en presentaciones en teatro, como que se le figuró verlo, o tal vez era, pero no es muy segura la información. Inclusive, si te metes a internet, Arturo, ahí a buscar información sobre esta persona, vas a encontrar muy poco. Porque no hay... Solamente hay dos fotografías y una de ellas está en duda, si es la persona. Entonces, lo que sí hay son los estudios, los casos registrados por el psicólogo. Solamente eso es lo que quedó. ¿Y llegas a ese nivel, Manuel? He practicado durante un año para llegar a ese nivel. Para llegar a ese nivel, en el solamente una hora, una hora de show, una hora veinte, si es que interactuamos demasiado, que eso esperemos, interactuar con las personas, eso van a ver en palco. A ver, otra vez, porque, ¿qué día me dijiste? Hablando de memoria. Sí, no, es que la mía ya está trágica. El 22 de septiembre, a las ocho y media en palco, para los que no saben dónde es palco, está enfrente de, podemos decir, entre tú y yo, ¿no? ¿Cuál es el parque de diversiones famoso, el Trompo Mágico? Enfrente del Trompo Mágico. Ahí está palco, el Palacio de la Cultura y la Comunicación. Ándale. No, ya lo apunté, el 22. El 22, por favor. Así que a 8.30. Sí, al cabo ya me tienes en redes sociales también, ¿no? Ya estamos en redes sociales. Sí, te mandé algo hoy. El de Manuel Zuno, en Facebook, Manuel Zuno, en Instagram, lo acabo de abrir, Manuel.Zuno, ahí para que también me agregues en Instagram. Ok. Y en YouTube, si quieres ver mis videos otra vez, Manuel Zuno, también ahí me puedes ver. Sale, vale. ¿Y también dónde sales, en el baño ahí? No, ese ya lo quitamos, ese ya lo borramos. Sí, porque sí, sí, daba penita, ¿eh? No, está interesante, interesante, Manuel Zuno, de ir a verte. Sí, por favor, por favor. Pues siempre me apantallas. Para que lleves a la novia, a la amiga, al amante o a las tres. Hasta se me olvidó ya el nombre, la memoria. Del memoria. Es que está trágico. Sí, no. Por favor, por favor. No, claro que sí, vas a ver que voy a invitar a un amigo, ahorita va a llegar al rato. Ok, por favor. Le voy a ir a Gilberto. Ah, pues. Pérez Castillo, que a ver si vamos a ver. Pues ojalá, me encantaría. Estoy seguro. Este, déjame ir al baño. Sí, 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 por favor. Y, sí, ahí estoy, 22 de septiembre. Ocho y media. Ocho y media. Esto lo voy a poner en el refri, ahí siempre lo veo. Para que no se te olvide. Ok, déjame ir para allá. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Ándale, adelante, por favor. Uy, Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, chamaco. Pasaba hoy por Tudepa y me dije con buen tino, voy a ir a su lado a mi compa, a ver si me invita un vino. ¡Bomba! ¡Claro que sí, los que quieras! Este, oye, hace rato, sabes que te invito este 22 de septiembre a las 8.30, ahí en palco, va a estar un amigo, Manuel Zuno, con cuestiones de memoria. Este, hace cosas muy padres. Es más, voy a regalar un par de pases dobles. Hay dos pases dobles. A ver, ¿listo para apuntar el WhatsApp, Gilberto? Listo. Escríbeme en WhatsApp al 33-18-80-76-41 o háblanos aquí al departamento, al 3122-4200 o al 3122-4266. No se diga más. Hay dos pases dobles, participa, así que me lo mandas. Una vez para ver si me lo llevo. Oye, me gustó tu bomba. Estuvo bonita. Este, ¿es mexicana esa cosa o dónde vendrá? No, fíjate que no, la verdad es que el… Pues no, es cierto, no había castellano. Fíjate que los, este, los de aquella zona del sureste mexicano se adjudican no solo la paternidad, sino se adjudican también de ser los únicos en el mundo que, que, que digamos que cultivan este gusto por la rima popular, un tanto romanticona, de galantería, pero también con toques de picardía y de humor y también de doble sentido, que es lo que conocemos como la bomba, pero fíjate que no, los que, los que han estudiado todo este tema de la, de la poesía popular y de la lírica popular, también de la picaresca popular, pues nos han quitado este gusto de decir que es nuestra y que es de origen mexicano, yucateco, veracruzano, porque han encontrado cosas muy parecidas a este tema, antes de que los españoles llegaran, ya se cultivaban en lugares como Andalucía, como Badajoz y otros lugares, bajo el mismo esquema, o sea, donde había una canción popular, que se tocaba en las fiestas, bailable también, y que en algún momento de la, de la, de la música, alguien gritaba bomba, bombo, en Portugal inclusive ya también se da, y en algunos otros lugares, con diferentes, digamos, términos, pero todos que tienen que ver con bomba, bombeno, bombena, entonces, pues no, nos quitaron ese, ese gusto de decir que éramos los, los iniciadores y los cultivadores únicos del tema, y entonces, pues sí, lo que entendemos es que nos llegó por la vía de, de los españoles, aunque, bueno, sí había poesía en, en, en esas épocas, en esas tierras del sureste, hoy mexicano, porque recordemos que los mayas, los mayas fueron grandes poetas, para no irnos muy lejos, pues tenemos un, un libro extraordinario, el Popol Vuh, que es un libro donde narra la, la, el origen del ser humano. Y ahí viene, que tú que eres maya poeta, y en el cielo, no, no, no. Que ese es, que ese es algo que, que, que en algún momento, Gabriel Said, que es un extraordinario ensayista, gran poeta, este, Gabriel Said, en un libro, en un libro que habla precisamente de los libros y de la cultura, que se llama de los libros al poder, dice que, que lo lamentable de la cultura en México, es el, es que el poema más conocido, en todo México, es precisamente este, tú que eres poeta, y en el aire las compones, que bueno, pues prácticamente aparecen en todos los baños públicos de las escuelas, y de los baños públicos, y que ha ido pasando de generación en generación, y ahí se sigue contando. Es como el chiste del cachetón del puro, haz de cuenta, y va a seguir. Y va a seguir, y va a seguir. Entonces sí, era, era una zona de muchos poetas, y de muchos rimadores, no en Valde también, bueno, pues de aquella zona han salido grandes compositores, grandes músicos, de la zona Yucatán y Veracruz, creo que los grandes músicos, poetas, han salido de aquel lado, y, y siguen saliendo curiosamente. Oye, pues vive Manzanero todavía. Manzanero, que es un gran poeta, bueno, de aquella zona, por el lado de Veracruz, pues estás hablando de Agustín Lara, entonces, pero además hay jóvenes, hay jóvenes compositores que siguen esa tradición, que a lo mejor no son tan conocidos, porque el reggaetón y todas esas cosas, han ido bajando el ánimo hacia la música, digamos romántica, hacia la canción romántica, pero Veracruz y Yucatán siguen siendo jóvenes, grandes compositores de música romántica. Entonces, se juntan estas dos cosas, la poesía prehispánica, maya, con la música española, y esta tradición nos lleva a que tengamos en México nuestra bomba, que, pues, ha habido una preocupación en los últimos años, y ahí la Secretaría de Cultura de Veracruz y Yucatán, también las Secretarías de Cultura, las universidades, han estado tratando de buscar, primero, que no se pierda lo que ya hay, y segundo, que las nuevas generaciones, pues, mantengan esta tradición del baile, de la jarana, pero también de seguir cultivando el género de la bomba, como un género poético, popular, porque, bueno, pues, han dado, sin duda, grandes cosas. ¿Estas cuartetas son, es la bomba? Es la bomba, mira, ahí, ahí, ¿cómo te diría?, la medida no está precisada, no es que exista... No son octavas, octosílabos, ni nada así. No, 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 o sea, esa es una, como toda música popular... Ah, qué propio me vi. Sí, oye, octosílabos. Antes de hablarlo. Y ahí se abre un paréntesis radiofónico y lo dice, octosílabos. Dícese de... Verso con que consta de ocho sílabas. Se cierra paréntesis. Entonces, no, como toda literatura popular no tiene esas reglas tan precisas de la poesía culta y hay de seis sílabas, de siete sílabas, de ocho, incluso hasta de once o más, que se considera también en la literatura que entre más sílabas puede llegar a tener un verso, es más difícil llevar el ritmo y llevar la, digamos, la rima. La métrica. La métrica. Entonces, este... Estudiante. Oye, otro terminajo. Entonces, este... No, no necesariamente, pero sí debe tener, obviamente, el ritmo este que debe llevar, porque es parte de una canción, necesariamente. Es parte de una canción bailable y entonces se genera esta situación donde está un hombre y una mujer bailando y en algún momento el bailarín o uno de los músicos detiene la música gritando bomba, que según los historiadores su significado al final de cuentas es oigan o escuchen, es como un llamado. ¡En qué momento! Es un llamado a escuchar y entonces se avienta esa rima y dependiendo de los estilos, porque puede ser un halago romántico, amoroso. Es como ley, familia. ¡Ándale! ¡Ey! O... Danzón, dedicado. ¡Que se callen, frego! ¡Ah, ya, 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 ya! Es un llamado a atención a que la gente escuche, ¿no? Y entonces, tipo, puede ser de galantería, puede ser incluso de un tonito más subido o de, digamos, de alguna especie de intención sexual, pero también puede ser hasta de broma, de burla, ¿no? Y en algunas ocasiones cuando hay, digo, de hecho hay bombas donde se genera esta interacción entre el hombre y la mujer, donde la mujer le contesta y luego el hombre le contesta, así, así, ¿no? Me acordé, Gilberto, de este cómico que se me fue el nombre, el... el lanchero no es, el costeño. Ajá. Este, él saca varios tipos de bombas que no se las ha escuchado más que a él. Ajá. Dice, ejemplo, en la punta de ese cerro, anoche dejé amarrado un chivo, fui al siguiente día y ahí estaba. Ajá, bueno, ah, es que, es que esa, fíjate, estás tocando una parte, estás tocando una parte también que es interesante porque generalmente, pues obviamente lleva una... Lleva un ritmo, lleva... Y va rimándose los versos pares y nones, ¿no? Pero hay unos que aquí déjame buscarte, por aquí tengo algunos que me traje de ejemplo, este, que se les llama de rima frustrada, ¿no? Y se llama de rima frustrada porque la última, como es el caso este que tú acabas de decir, no se completa la rima, se le llama frustrada, pero no porque el poeta no lo haya podido terminar, sino porque en esa frustración de la rima te deja un doble sentido, por ejemplo. Claro, y donde dejas el humor, también dice, un niño iba corriendo y al pasar una calzada, un coche lo atropelló y se lo llevó la Cruz Roja. Ah, muy bien, que dejas a... O sea, frustras el poema, la bomba, pero porque dejas ese doble sentido y se lo llevó la Cruz Roja. Entonces, como este del costeño, donde al final... Ah, pero es que sí se da con algo absurdo. Sí, así es, entonces, esa era la parte también donde dejas ese humor picaresco, de no, ¿cómo lo diríamos?, de no llegar a lo grotesco, con una palabra indebida, de no llegar a lo grotesco diciendo, digamos, partes del cuerpo para no decirlo, porque además recordemos que todas estas fiestas yucatecas, veracruzanas, pues en general son fiestas familiares o son fiestas públicas. Ahorita, afortunadamente todavía en muchas de estas ciudades, pues ves a la gente, obviamente organizada, ya sea por alguna universidad o por algún gobierno, haciendo estos bailes públicos con jalanas y todo, donde se recitan bombas y obviamente, pues lo que se cuida es que no haya un... O sea, que llegue a lo picaresco, pero que no llegue a lo corriente. Ah, entonces no voy. Entonces no voy. Así es, ¿por qué? Porque sí se cuidó desde su origen que no llegara a convertirse en algo corriente, o sea, digamos, que la bomba no pasara la línea del albur, que no pasara la línea de... Elegante, pues que no sea de mala... Así es, entonces que no llegue a lo corriente y eso se ha cuidado toda la vida y precisamente por eso la bomba yo creo que tiene ese lugar de afecto, de cariño en la sociedad, porque se queda en esa raya de no pasar a lo vulgar, ¿no? Ah, ya. A ver, espérate, me llegó un WhatsApp mi mamá. Ándale. Este... A ver, déjale, digo. Que si ya comiste. No. Que te comiste un chocomil. Que cómo está lo de los boletos. Ah, ya, 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 ya. Sí, por favor. Este... A ver, déjame, le escribo. Se va a presentar Manuel Zuno, este 22 de septiembre a las 8.30 ahí en Palco. Es un memorista, ilusionista, este... Vale la pena. Mentalista. Hay dos pases dobles. A ver, déjale, escribo el teléfono a mi mamá. Escríbeme mamá un WhatsApp al 3318-807641 o que me haga aquí al departamento, al 3122-4200 o al 3122-4266 y Gilberto déjame traerte lo tuyo, lo que me pediste desde el principio. Un vinito, ¿no? Ahí te va. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318-807641. Mis cabellos, mi boquita o mi junca de cinturita. Me gusta mucho tu boca, tu pelo y tu cinturita. Pero más me gusta el hueco que tienes en la barbita. Oye, fíjate que aquí me acaba de llegar un mensaje ahí de una amiga mía que le gustan mucho estos espectáculos de mentalistas, Sí, y me pregunta que qué onda, que cómo le hace, que también quiere. A ver, este, que mira, está más fácil. Sí que tengo aquí en el departamento dos pases dobles. Ajá. Para este 22 de septiembre, que vaya a ver a Manuel Zuno, en, ¿dónde? En Palco. En Palco. Este, que me marque el WhatsApp. Que te mande, a ver, nomás pásamelo para. 3318-807641, que me escriba ahí, o que me habla aquí al departamento, al 3122-4200, o al 3122-4266, hablé como locutor. Sí, es que hoy es el día de locutor, a lo mejor. Ah, con razón, es cierto. Eso te hizo hablar como tal. Sí, por eso hablé. Ya no me faltó decir, esta es la voz. Oye, una pregunta mágica, hablando de la bomba yucateca, si a la bomba yucateca, supongamos que le pongas música, ¿no será como las coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete? Las famosísimas, gente que de alguna manera sí, porque decía que uno, una parte o un estilo de bomba, es donde precisamente hay un intercambio entre dos partes, ¿no? Ajá. Generalmente en la bomba es un hombre y una mujer, porque se hace una especie como de cortejo, ¿no? Que en la mayor parte de los que, digamos, de los más comunes, de los más famosos, son aquellos en los que la mujer lo rechaza, donde rechaza al hombre, ¿no? Y sobre todo, cuando tienen, digamos, una connotación sexual, lo que el hombre le está insinuando a la mujer a través de la bomba, y entonces se da este intercambio muy interesante. Hay una cosa que sí hay que comentarlo, que la bomba generalmente es, digamos, memorizada, o sea, no es que se improvisa ahí. Sí, la gran mayoría son ya versos populares conocidos, pues que lo importante del que las va a decir, del que va a recitar la bomba, pues es que se las aprenda. Sí se da, por supuesto, también el caso, que es muy difícil, que es muy contados, de quienes improvisan sobre la marcha, porque no es nada fácil improvisar. No, pues imagínate. En estas condiciones, ¿no? Y entonces, esta parte que tú dices de Jorge Negrete y Pedro Infante, pues se da de alguna manera como un símil de eso, ¿no? Porque acá se está pensando, o uno piensa, obviamente no fue así, que hay una improvisación en la cantina donde se están contestando uno al otro, pero sobre la marcha están improvisando. Claro que no es así, porque obviamente estaba en el guión de la película, pero sí se da, sí se da, digamos, ese intercambio, y como tú dices, pudiéramos decir que es una bomba cantada. Pues sigue, te digo, luego tú me respondes, y yo te respondo más arriba, y tú sigues, y así vamos. Entonces, sí se da ese intercambio también en la bomba, pero va aparejado precisamente de esto, de hacer reír a la gente con ese intercambio. O sea, no, yo no conozco, por ejemplo, ninguna bomba donde haya intercambio entre un hombre y una mujer, donde realmente se dé, digamos, una galantería en el plan romántico. Generalmente tiene que ver con… Algo chusco. Y con, digamos, más que nada con una cierta connotación sexual, ¿no? Hay muchas de corte romántico, pero también sin duda, por ejemplo, esta parte que dice, Mare, qué linda estás cuando te miro de lado, pero más bella estarás con tu vestido escotado. Ah, ojalá. Entonces, ese tipo de… Pero, te digo, generalmente, y eso tiene, yo creo que parte del atractivo de este tipo de bombas, que generalmente la mujer rechaza al hombre de una manera también, digamos, ingeniosa y cómica, ¿no? O sea, son cuartetas inteligentes. Sí, 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 no, no, este, digo, como todo, pues ha habido, digo, ha habido quienes han hecho recopilaciones de bombas, te decía, sobre todo las universidades, hay investigadores, y no solo investigadores mexicanos, también hay investigadores fuera de México que han estado haciendo trabajo de recopilación, y bueno, pues han recopilado un montonal, y bueno, se encuentras unas con una calidad que dices, pues este inteligente no tenía nada, pero al final de cuentas, yo creo que la gran mayoría sí tiene su chiste, ¿no? Oye, Gilberto, ¿y qué tanto serán parientes la bomba, las jaranas, la que vimos ahorita, las coplas? Sí. Con las calaveritas, si te fijas también es poesía, riman, es corto y son siempre chuscas. Sí, mira, yo creo que hay mucha, ¿cómo diríamos? Mucho, hay mucho de poesía popular, curiosamente, siendo la poesía, digamos, no el género literario más atractivo, digamos, en la población no culta, sí se ha dado esa gran tradición de hacer versos populares, digo, si tú recuerdas cuando se hacían periódicos en la época de Don Porfirio. No, no me acuerdo. Este, no, bueno. No, no soy tan viejo. Y yo que siempre presumo que eres un gran historiador. No, pero no soy tan viejo. Oye, tú que tenías suscripción de... Y tú que eres poeta. Este, fíjate que si tú revisas mucho de los editoriales, eran rimados. Ah, cierto. Muchos eran rimados. Y eran con la intención de burlarse del político, de burlarse del gobernante y de hacer reír a los lectores. Entonces, en este libro de La Vida Inútil de Pito Pérez, cuando Pito Pérez públicamente quería burlarse de alguien, lo hacía a través de rimas, no lo hacía a través de prosa. Tienes este ejemplo que tú decías de las calaveritas, que sin duda, pues es un género muy socorrido cada año. Creo que es de los géneros populares que se han mantenido con mucha fuerza. Y sin duda es parte de eso, sin duda sí es parte de esta cultura popular que seguimos manteniendo y que yo estoy de acuerdo contigo, tienen un parentesco muy fuerte. Y fíjate, algo también interesante, que figuras como esas que nosotros tenemos en México, pues hay investigadores que han encontrado muy, muy parecido, por ejemplo, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú. O sea, que es un género muy ligado al mundo hispano y muy ligado al mundo latinoamericano. Porque incluso en Brasil... O sea, vino de Europa, pero sí, yo he hecho mucha raíz. Sí, y por ejemplo, te decía que en Portugal hay indicios de antes de que llegaran los portugueses también a tierras americanas, a donde ahora conocemos como Brasil, que ya usaban el bombo, o sea, en portugués, y en Brasil se sigue cultivando un género parecido de bombo. Venezuela tiene algo muy parecido también con el nombre de bomba. Tienen en Colombia, en Ecuador, con otro nombre, pero muy parecido el estilo. Y otra cosa que nos caracteriza a todos, inclusive a nuestros antecedentes en Portugal y en España, es que todo tiene que ver con fiesta. O sea, no es un género que se haya mezclado con otros momentos de la vida de tristeza, de dolor, de coraje. Aunque estás agonizando, o sea, nunca te van a decir eso. Es fiesta, es un género que tiene que ver con la fiesta y, yo diría, con otro elemento fundamental, con el baile. O sea, no es un género que está desligado del baile. O sea, generalmente se para la canción, se dice la bomba y se paran en automático los bailarines. Pero tiene que haber baile dentro de esto para que esté completo el género. Y eso es interesante. Y en Portugal y en España, los antecedentes que hay, que investigadores españoles han dado seguimiento y portugués, al antecedente de la bomba, han encontrado que es lo mismo. Son bailes alegres para fiestas y ahí va incluido la bomba o el bombo en el caso de los portugueses. Y fíjate que ahorita que dijiste eso de los historiadores, algo más reciente, todavía en los años 50, era común que hablaran en poesía. Y que vosotros y que sois, y utilizaban esas cosas tan españolas, pero en poesía lo hacían. Si es que tenemos, de alguna manera la poesía es atractiva, insisto, aunque no es el género literario más ocurrido en la mayoría de la población, pero de alguna manera yo creo que inclusive lo hacemos como burla a la poesía culta. ¿Y qué es poesía y tú me lo preguntas? ¿Va? No, 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 es cierto ya. Pero por ejemplo, esto que decíamos de tú que eres poeta, o el otro famosísimo, que nada más voy a decir el primer verso, este es el gallito inglés, que es otra de las poesías más conocidas en México. Quítale, bueno, así es. ¿Verdad? Que decía Gabriel Said, dice Gabriel Said, en un ensayo extraordinario, dice, bueno, pues está tan devaluada la poesía en México, que los dos, poemas más reconocidos, pues son estos, ¿no? Fíjate nomás que chulada, qué bonito. Pero peor, el primero del que hablamos, porque el primero ofende, se burla de los poetas. No, sí. Oye, como que tu amiga no le mandaste el número. Ah, ¿sabes qué? Ahorita va, se me hace que la regrese, se me hace que le di un número equivocado. A ver, repíteme. Hay dos pases dobles, para que vayas a ver el show de Manuel Zuno, este, ¿qué es? Mentalista. Mentalista, memorialista, no, memorista. Bueno, juega con la cuestión de la memoria. Mentalista, va a estar ahí en este próximo 12, 22 de septiembre, perdón, del 2017. Ahí en palco, ¿ya apuntaste todo eso? Sí, ahí está. Es que, ¿sabes qué? Es que ahí te va, es que me está diciendo que está preocupada de que ya hayan llamado a más. Bueno, no, ya, que me escriba el WhatsApp, 3318 80 76 41, o que me haga aquel departamento. Órale. ¿Está guapa? Sí, está guapa. Ok, 3122-4200, o 3122-4266, aprovechando el Día de Locutores, 3122-4200 y 3122-4266. Y este programa es ajeno a cualquier partido político, quedas prohibido. Ok, y tú que eres poeta, déjame un por agua. Arránquese. Arránquese. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, porque bueno es cosa buena, por lo menos... Pues sí, va a ser Manuel Zuno, 22 de septiembre, es memo... ¿qué dijiste? Mentalista. Mentalista. Sí, de estos que... Cuestiones de memoria y cosas... Que hacen juegos con la memoria, hacen juegos con barajas, hacen juegos con... Ajá. Con, digamos, adivinarte cosas del... Es que esa palabra se me olvida. Mentalista. Ah, ya. O memorista, no, esa es otra. Tengo dos pases dobles, así que... Pórranle. Escríbeme un WhatsApp, 3118 80 76 41, o háblanos aquí al departamento, al 3122-4200, o 3122-4266. Duda mágica. Ajá. Puede existir, este, estaba escuchando algunas... ¿qué es la veracruzana? Jaranas. Las jaranas, estaba escuchando varias jaranas, pero hay unas en que... ¡ay, ay, ay! Bastante vulgares, pero muy ingeniosas. Sí, la jarana... Muy corrientes, pero bien sabrosas. Sí, bueno, es que el... Es que está bien... Es que esa parte, esa parte es una de las partes más importantes de la jarana y de la bomba. O sea, el que al final de cuentas sean bailes populares, hay que recordar que todo baile popular se inició generalmente en barrios bajos, en barrios de... Digamos, de gente no muy educada, no muy formada en los asuntos del decoro. Bueno, pues un día aquí hablamos del manual de Carreño, pues obviamente toda esa gente no se lo había leído. Y luego fíjate que los que vienen también aparejados con mucha, con mucho toque, digamos, de cierta picardía fuerte o elevada de tono, pues tiene mucho que ver con los puertos también. O sea, la gente del puerto... Pero... Digo, no en balde... El tango se inició en un puerto... Ajá, y en los arrebales... Y entonces, pues de ahí viene todo y bueno, de alguna manera, fíjate, vamos con un ritmo que se ha popularizado últimamente, que a mucha gente no le gusta, precisamente por el tono subido que tiene el reggaetón. Ah, el reggaetón, sí. Bueno, ¿por qué no le gusta a la gente? Pues porque se le hace muy corriente, se le hace muy fuerte las letras, pero seguramente cuando empezaron las jaranes y cuando se empezaron a arrestar las bombas en aquellos años, pues seguramente a mucha gente también se persinaba y le hacía cara de fuchi. ¿Por qué? Pues porque es parte del desarrollo de todos estos tipos de música, o sea, yo no descarto que en poco tiempo empecemos a escuchar mejores letras en el reggaetón. Pero generalmente se inician con letras corrientonas, pues. ¿Te acuerdas también que un tiempo en la música esa de banda? Sí, claro. Que no sé por qué, pero todas fueron de doble sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Que alguien que tenía unas mulas o que eran unas yeguas o algo así que se llamaban las Ignacias. Así es. Cuánto por las nachas, doña. Así es. Quién sabe qué. Y todo era este tipo de asuntos. Sí, acuérdate que fluye aquella frase entre nosotros de que entre más corriente, más ambiente. Entonces, creo que tiene mucho que ver con la garana y tiene mucho que ver con la bomba, este asunto de que entre más corriente, más ambiente. Aunque insisto, creo que es como el inicio de todo arte popular y luego poco a poco se va puliendo, se va mejorando la letra, se va mejorando la literatura, por llamarlo de alguna manera, que integran este tipo de música. No, es así, entre más corriente, más ambiente. No, bueno, sí es cierto. Está, está, es una, es una ley, es una ley entre los mexicanos respecto al tema de cómo festejar o de qué celebrar o de qué tipo de música tener, ¿no? Bueno, en ese librillo que hicimos del partido, del partido político, este, ahí te enseñábamos a ser un corriente y vulgar, pero con distinción y elegancia. Ah, sí, claro. O sea, quitábamos el saco prestas y dale, ¿no? Sí. Ya son albures, pero este, puedes ponerlo mejor, o sea, decirlo de una manera que hasta te felicita. Sí, sí, sí. Ay, gracias. No, y fíjate que sí te pasa, inclusive con los albures, yo no soy muy alburero, debo confesar que no tengo esa capacidad y esa chispa para hacerlo, pero, digo, yo de pronto he escuchado algunos que te quedas así y le tienes que dar una repasada, ah, ya, porque están más elaborados de lo que normalmente hay, o sea, que sí le han echado un poquito de estilo o mucho de estilo hasta para el albor, ¿no? Ándale, o hay cosas que te dejan pensando, ¿no? Este, como fíjate que Caín y Abel fueron procreados en otoño, ellos, ¿sí sabías o no? No, ¿no? Ya me dejaste en la… Este, ¿qué pasa en otoño? Ah, porque se cae en la soja. Entonces, digo, ese tipo de cosas que te dejan pensando. Es lo que digo, que ya tiene más elaboración, que no es nada más el sentido así tan directo, tan crudo, que ya le echan un poquito de chispa, ¿no? Y eso es bueno. Si dijiste que se memorizaban estas… Sí, las bombas, sí. Estas bombas. Las rimas, sí. ¿Hay bombas nuevas? Fíjate que sí. Hay, digamos, hay un esfuerzo, te decía, de cultivarlo, de que las nuevas generaciones mantengan mucho esto. Y sí, lo que pasa es que, digamos, hay una serie ya de, por llamarlos clásicos de las bombas. Pero sí, digo, pues hay jóvenes que ya están empezando también a crear las suyas. Y aquí yo creo que sí lo interesante va a ser que se… y ahora la internet te permite hacerlo con mucha facilidad, que se vayan recopilando y se vayan archivando y se vayan guardando y cuidando todas estas. Porque, pues sí, hay unas que serán, digamos, serán clásicas y se repetirán una y otra vez. Y habrá, obviamente, con el tiempo se irán quedando más algunas de estas, pero yo creo que lo más decente y lo más atractivo es que se sigan haciendo. Sí, imagínate una bomba 2017. Claro. O sea, dices, ándale, o sea, que esté muy… No, una bomba que ya te diga… Muy de tiempo, de este tiempo. Sí, y que ya incluso, a lo mejor a mucha gente le va a molestar lo que digo, pero… Una bomba de este tiempo, no sé si es otra cosa. Oye, no, no, las bombas de este tiempo son las de Corea del Norte. No, bomba. Yo me refiero a… digo, a lo mejor alguien se va a molestar por esto que voy a decir, pero pues a lo mejor ya en la bomba… Pues yo, nada más. Ya puedes ponerle ahí que le mandaste un WhatsApp y que no… Ándale. ¿No? Mandar una bomba en un WhatsApp, si es cierto. Entonces, yo creo que sí hay parte… sí hay que actualizarlas, obviamente, digo, porque… Hay mucho de las clásicas, de los clásicos que obviamente obedecen a un tiempo y obedecen a un momento en que se dieron. Aquí tengo, por ejemplo, hay una que dice, quisiera hacer el mecate de tu leña mi tesoro, para tenerte amarrada y decirte que te adoro. Pues ya quién ahorita va a recoger leña y la madre con un mecate. Entonces, obedecían a un tiempo, pero… Te demandan. Creo que ya ahorita… Sí, no, te meten al bote. Sí, por eso ya. Los de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, yo creo que sí vale la pena que se actualice y que se sigan produciendo bombas que obedezcan a este momento también. Eso, por supuesto, que es bastante deseable. Y que además, esto permita que el género no se pierda, porque va, insisto, va junto la música de la jarana, el baile, que además el baile también tiene su propio chiste de bailarlo bien y va a implicitar la bomba. Entonces, hay que cuidar esos tres géneros para que no se nos pierdan. Bueno, fíjate nomás, qué viejo estás ya. Sí, he vivido mucho y con intensidad. Por favor. Es que hablaste como eso, así. Hay que ponernos a ser bombas. Es que tus muchachos de ahora. Sí, hay que ser. Yo creo que sí vale la pena el mantenerlo. Mira, llega, hay que empezar con calaveritas, pues llega próximamente en noviembre. Sí, dale, sí. Que es un género también interesante. Y está divertido, está fácil, estás, bueno, semifácil. Semifácil, porque también creo que… Estás ingenio. Sí, por cierto, si me permites hacer una invitación a los periódicos, híjole, échale más estilo, porque cada año sacan su página de calaveritas de políticos. Y dejan mucho, mucho que desear, no sé quién los escriba. Ellos mismos, los políticos. Ah, no, no saben escribir, perdón. Sí, no, no, pero cuando veo las calaveras que sacan cada año, dices, oye, pues si cada año van a dedicarle una página completa de su periódico a las calaveras, pues a lo mejor vayanlas haciendo con tiempo. ¿Tienen un año? Sí, luego se ve que como que las hicieron entre la comida y el cierre de la edición, entonces ahorita que todavía tienen tiempo, pues que les vayan escribiendo poco a poco, ¿no? Para que no nos desilusionen otro año más. A ver, pásame el teléfono, por favor, gracias, para ver quién va a ser el ganador o quién se va a llevar. ¿Sale, vale? Adelante. A ver, deja ponerlo aquí en WhatsApp, todo ese tipo de cosas. Y el primero que se lo lleva, ojalá que sea tu amiga. Sí, incluso, si es ella, a ver si se viene a recogerlo, si nos trae una pizza. A ver, Jesús Eduardo Rodríguez, Goñez, Suñez. Gómez. Bueno, Jesús Eduardo Rodríguez. Yunes. Este, y Herbie Hernández. No, pues a mi amiga se quedó sin... Bueno, Herbie Hernández y Jesús Eduardo Rodríguez, vengan por favor a Avenida Mariano 3405, de lunes a viernes, de 10 de la mañana. No, no, sí, a 3 de la tarde, o de 4 a 6 de la tarde, traigan una copia de su IFE, y los sábados de 1 a 3 de la tarde. Llévense estos boletos, estos pases dobles, para Manuel Zuno, que está divertido. Y además, si no conocen palco, para que lo conozcan y vean qué bien quedó ese pase. Está bien padre, ¿no? Sí, muy, muy bien. Como están esas zonas, esa me gustó. Sí. Antes de ponernos a escribir bombas, ¿no quieres unas hamburguesas o unos tacos? Sí, no, pues... Pues dime, ¿qué quieres? O las dos cosas. No, hamburguesita mejor. ¿Hamburguesa? Me parece muy bien. Va a pedirla, ¿no? Sale, vamos de una vez por allá. Sale. La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias.